Cada vez que vamos a iniciar un proyecto, en este caso un concepto abierto, es fundamental tomar en consideración el sol, el viento, los espacios exteriores que interceden en el interior de la casa. De qué manera desde la misma entrada podemos hacer una relación interior-exterior con la naturaleza y así elevar el nivel de la calidad de vida. Es fundamental que ese espacio que nos recibe sea de doble altura, de manera que sea el espacio que funcione como lámpara interior de toda la propiedad. Inmediatamente a la derecha debe existir una conexión directa, un parcillo vertical, donde esta escalera nos comunica a las áreas que son más privadas, o le decimos también los ambientes que son diurnos. Este elemento debe de funcionar como un elemento escultural vinculador de la casa. Es muy importante también notar el detalle de los materiales. En las áreas donde la fachada principal le dé más el sol, vamos a tratar de colocar materiales más robustos y en la parte interior, materiales ya más contaminación y más artificial. Es fundamental también que la casa se adapte de manera precisa al presupuesto, haciendo espacio de doble altura que eliminen los aces estructurales innecesarias y la casa se perciba más grande. En los baños debe de ser un reflejo de la personalidad de la familia, de manera que la naturaleza también tenga una vocación campestre dentro del baño, principalmente el baño de visita, que es el baño que le da la calidad a la estética de la casa, porque es más usante por los visitantes, que van a dar también su opinión. Es fundamental también tomar en consideración las proporciones, las medidas de la casa. La casa debe ser en función al tamaño y al presupuesto de la familia, pero también debe de tener materiales que más que lujosos sean duraderos. Porque no estamos pagando una marca, sino que estamos pagando en el tiempo. El exterior, el jardín, la parte del patio debe de ser un personaje principal en la casa, ya que cuando nos vamos de retirada, en vez de que no estás cerrado, trancado, que no estás abierto. Por eso la cocina, el comedor y la terraza deben desconectarse, de manera que cuando llueva yo puedo beber un café de estos ambientes y le elevo la calidad de vida. Siempre la casa debe tener una fachada moderna, abierta, pero con un concepto campestre que evoque la seguridad estructural y también la inversión de la propiedad. Gracias por ver el video.